Los ladrones no dan tregua. Los habitantes del barrio La Esperanza denuncian que la delincuencia los tiene al acecho. Robos a mano armada a plena luz del día se han convertido para esta comunidad en el diario Vivir. Bueno, muy preocupante realmente el problema de inseguridad que se está viviendo en este sector específico del barrio La Esperanza. Hay robos y atracos muy seguidos, sobre todo a las tiendas del sector y a los camiones repartidores de productos y de alimentos hacia estas tiendas. En menos de siete días han ocurrido dos casos muy graves además porque son tipos en motos armados que vienen, que atracan, que tienen a todo el mundo en una zozobra porque los tenderos están preocupados porque ellos dicen que ya ni siquiera las rejas que le han colocado a sus negocios le brindan seguridad. Hombres que se movilizan en moto y con armas de fuego estarían detrás de esos hurtos según los afectados. Y a la comunidad como tal. Hace ocho días pues arrastraron a una pobre mujer de casi 60 años para robarle el bolso. Ya anoche fue a un jovencito de 15 años que también lo amenazaron, le quitaron el celular. ¿Qué estamos esperando? Hicieron un llamado a la policía. Nosotros sabemos que cuando hay este tipo de situaciones pues lo primero que hacemos es llamar la atención de las autoridades, a los entes competentes. Nosotros como comunidad pues tendremos que estar alertas y tendremos que hacer lo que han hecho otros sectores del barrio La Esperanza y es el llamado a la atención a todos, a que nos unamos, a que nos organicemos en nuestros frentes de seguridad para estar alertas a brindar nuestra propia protección y nuestra propia seguridad. En las últimas semanas al menos 10 robos a mano armada se han presentado en este sector de la ciudad.